HC Producciones presenta A divertirse Farándula, espectáculo A divertirse Con el desenfrenado Henry Calderón HC Producciones presenta A divertirse Farándula, espectáculo A divertirse Con el desenfrenado Henry Calderón HC Producciones presenta A divertirse Farándula, espectáculo A divertirse Con el desenfrenado Henry Calderón A divertirse A divertirse A divertirse ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Perú! Porque yo creo en ti Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho Te aseguro ya es un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país, que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte pa' no dejarte vencer Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti Ustedes son los de la cancha Millones los que alentamos Es que el pecho se me ensancha Cuando tus goles gritamos Soy tan hincha como tú Selección de mis amores Por eso yo creo en ti Pa' defender mis colores Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya recibiendo, lógicamente, el programa con la roja y blanca. Aquí está la bandera del Perú, nuestra selección peruana que hoy se enfrenta al equipo de Brasil. Y desde aquí, pues, siempre brindándoles los ánimos positivos, toda la esperanza, toda la adrenalina, la hinchada de la selección peruana que está ya con nuestra selección, con la roja y blanca, hoy por la noche, alentando a nuestra selección. Pero hoy, desde muy temprano, en diferentes lugares, la gente ha comenzado ya con las camisetas. En Lima, por ejemplo, en Gamarra, están regaladas camisetas a los empresarios. Ya están aquí también nuestros pingüinos, nuestros pingüinos también que van a alentar a nuestra selección, ¿sí o no? Con su coreografía, con su movimiento. Hoy estamos iniciando el programa Super Vilas porque hay que estar así, hay que estar animados para poder alentar a nuestra selección. Bueno, muchos, la gente brinda el score 1-1, 1-0, 2-1. Bueno, lógicamente, nuestra selección estuvimos escuchando en una entrevista que estuvo comentando también, pues, el entrenador de la selección, hablando de que ya se están haciendo diferentes tácticas como para poder llegar a un éxito, a un triunfo el día de hoy. Igual también los jugadores, las mamás de los jugadores también, inclusive, se fueron a los salones, a los spas, a cambiarse, de luz y toda la cosa. Bueno, más adelante, tenemos también todo el banderazo que han hecho en Gamarra, ¿no? Sin duda alguna, una fiesta es lo que se vive en nuestra capital, como también aquí en Chimbote, también la gente por el centro ya están por ahí con sus camisetas y todo para poder alentar a nuestra selección. Bueno, ok, hoy tenemos nota del espectáculo, sí, tenemos nota del espectáculo. Más adelante, la mamá de Yosimar Yotú reclama, ui, ha reclamado a Yané Barbosa, uno sabe, se palteó a Yané. Yané le dijo, no, pero tienes que decirme, después de entrar en cámaras, porque había una frase que no podía comentar, le dijo la mamá de Yané, de este, de Yosimar Yotú, que le había contado la mamá de uno de los jugadores de la selección, inclusive. Y Yajaira Plasencia, habla de sus ex integrantes de su orquesta. Recuerden que hace poco salieron dos chicas que ahora están trabajando con Yolanda Medina a decirle que cuando se iban de gira les daban un octavo de pollo nada más y que no les pagaban, las trataban mal. Hablaba Yajaira Plasencia sobre ello. Y Milena Zárate el día de ayer se presentó en el programa de Magali Medina y también habló de Pilar Gasca, habló fuerte y claro. Y hoy por la mañana lo vimos en el programa de ETEL, en donde le tiró un tortazo también a Exxon, ¿no? Torta en la cara. Y Aldo Miachiro el día de ayer nuevamente salió en su programa a negar amenazas en contra de Fiorella Retis. Muy por el contrario, dijo que va ahora sí a tomar acciones legales contra Fiorella y también dio a entender contra Magali Medina. Bueno, el programa de Magali Medina donde fue la entrevista y donde se habló sobre estas amenazas. Pero Erika Villalobos también ha confirmado y que ha dicho que escribieron juntos el guión de la telenovela del Morbo, ¿no? Dice que ya lo ha escrito no sola, sino también con el chino Miachiro. Lo ha confesado. Y más adelante, más adelante, las últimas imágenes también de entretenimiento, el entrenamiento que tuvo la selección peruana. Esto y mucho más hoy aquí en A Divertirse, señores, en un programa especial. Queremos también sus llamadas, ¿ah? Queremos sus llamadas ya desde ahorita, desde ahorita al 998-26-2098. 998-26-2098. ¿Cuál es tu score para que puedas llevarte los vales de Luzden Clínica Dental? Hoy regalamos vales a toda la gente que nos llamen. Ahí es el número 998-26-2098. Se llevan los vales de Luzden Clínica Dental el día de hoy. Antes de irnos a la pausa, un saludo para los amigos de Second Tour. El día de ayer estuvimos en Sumis y Mister Second Tour 2023. Para los ganadores, para toda la gente que la disfrutó al máximo. El día de ayer esta tremenda elección. Un saludo para ellos. Pausa y regresamos aquí en A Divertirse. A Divertirse, no se mueva. Ya regresamos con A Divertirse. Porque Luzden Clínica Dental sabemos lo importante que es para usted. Tener una sonrisa sana y hermosa. Por eso le brindamos lo mejor en odontología integral. Atendemos curaciones y extracciones. Prótesis en porcelana. Profilaxis con ultrasonido. Radiografías. Estética dental. Rehabilitación oral. Blanqueamiento dental. Endodoncia. Ortodoncia. Extracciones de muelas de juicio y otros. Luzden Clínica Dental. Por apertura, aproveche el 40% de descuento. Porque usted es importante. Nuestros servicios se realizan con calidad y sin dolor. Visítanos en la esquina de Pardo con Girón Balta. Costado de la Sunar. Segundo nivel. Oficinas 201 y 202. Informes al 972-09-8325. Y al 902-63-2327. Luzden Clínica Dental. Tu mejor sonrisa. Siempre en buenas manos. Luzden Clínica Dental. 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 Bienestar para todos Walter Soto, alcalde Tú también Luce hermosa y elegante Marca la diferencia Visita César Tattoo Clínica de belleza Brindamos los servicios de Micropigmentación de cejas Microblading, micro shading Tradicional y Tricap, delineado permanente De párpados, micropigmentación De labios, delineado Aumento de labios, aumento De labios, con ácido y alurónico Rejuvenecimiento facial Con plasma, rico en Plaquetas, y ácido Y alurónico, rinomodelación Con ácido y alurónico Micropigmentación capilar Limpieza facial profunda Levantamiento Y aumento de glúteos Con pectonas, reducción De medidas, lifting De pestañas, tatuajes Y piercing, César Tattoo Clínica de belleza Atención altamente calificada Con más de veintiocho Años de experiencia Con los equipos Más modernos Te ofrecemos Seguridad y confianza En todos nuestros servicios Visítanos en Giron Leóncio Prado Quinientos cincuenta y tres Interior ciento siete Primer piso Separe sus citas Al nueve veintinueve Cincuenta y tres Cuarenta y uno sesenta César Tattoo Tu clínica De la belleza Ya llegó la primavera En el mes de la primavera Mes de la juventud Ven y saborea Del más exquisito Pollo a la brasa En Napos Chicken Acompañado de sus Torcantes papas fritas Frescas ensaladas Ricas cremas Y sus variadas bebidas Para que lo saborees En los momentos Más inolvidables Napos Chicken Visítanos en Chimbote En Giron Espinar Quinientos setenta y ocho Avenida Pardo Trescientos setenta y cuatro Y en Avenida Pacífico Trescientos setenta Nuevo Chimbote La Prim Pide nuestro servicio Delivery En Chimbote Al nueve cuarenta y uno Dieciocho Noventa y seis Cuarenta y dos Y al nueve cuarenta y tres Setenta y siete Sesenta y dos Ochenta y ocho Napos Chicken Con el mismo sabor De siempre Lo disfrutas Con la familia Y con tus amigos Napos Chicken El local Preferido por las reinas La primavera Policlínico Fortaleza Contamos con médicos Altamente calificados Te brindamos Las especialidades De Medicina General Medicina Estética Y Cosmiatría Fisioterapia Y Rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de Enfermería Estimulación Temprana Podología También te ofrecemos Nuestro centro de estimulación temprana Y desarrollo infantil Mis primeros pasitos Visítanos en el segundo nivel De Policlínico Fortaleza Descubre un mundo de aprendizaje Y diversión En mis primeros pasitos El centro de estimulación Que combina calidad y profesionalismo Para garantizar el mejor desarrollo de tus pequeños Policlínico Fortaleza Separe sus citas Al nueve veintiséis Ochenta y ocho setenta y uno cero cinco Visítanos en Girón José Olaya Seiscientos de seita y uno Contamos con local céntrico Modernas instalaciones Policlínico Fortaleza Cuidamos de ti y de tu familia El nuevo chimbote Full cositas Siempre con los precios bajos Somos la única tienda Donde encontrarás De todo para tu hogar Aquí encontrarás Productos de limpieza Productos de baño Productos de belleza En full cositas Tenemos Accesorios para decorar tu casa Accesorios para tu cocina Y para tus niños Lindos escritorios Contamos con lindos bolsos Quienteras Carteras Con variedad En bolsas de regalo Ventas al por mayor Desde una unidad Aquí en full cositas Te damos la oportunidad De hacer crecer tu negocio Brindándote facilidades de pago en tu compra Remodela tu casa Oficina Departamento Con nuestros pisos decorativos Full cositas Visítanos en la urbanización Los Héroes Manzana 12 Lote 68 Y en José Carlos Mariategui Manzana Q Lote 16 Urbanización Unicreto Full cositas A media cuadra Del óvalo La Familia Primer nivel De Hostal Alameda Nuevo chimbote Full cositas Siempre con los precios bajos Señoras y señores Les habla el profesor Ángel Arrascuén Director del colegio no escolarizado Seba Andrés Bello Emblemático plantel Tener la secundaria completa Es fundamental Es básico Esencial Hasta honorífico En el Andrés Bello Te damos la oportunidad De terminar tu secundaria Rápidamente Es más Te otorgamos certificados blancos Virtuales O digitales Emitidos directamente Por el Ministerio de Educación Porque los certificados Amarillos O manuales Ya no tienen validez Ya no sirven para seguir Estudios superiores Recuerda Termina rápidamente Tu secundaria En el Andrés Bello En sus modalidades Presenciales Virtuales O a distancia Clases todos los domingos De 8 a 1 de la tarde No te olvides Que para mayores de 18 años Dos grados En un solo año El ciclo que corresponde Ahora es Julio Diciembre Solo te pedimos Que para venir a Andrés Bello Tienes que asistir Con alegría Con ganas de salir adelante Por el bien de tu familia Claro Sin duda Colegio Andrés Bello Disciplina Respeto Estudio Mucho estudio Disfruta de nuestro rico Sabroso Pollo a la brasa Visita Pollo Salabrasa El Gigante Con sus crocantes Papas fritas Ensaladas Ricas cremas Su encurtido de nabo Y para que te refresques Variadas bebidas El Gigante Ubícanos en Chimbote José Balta 1065 Urbanización 21 de abril Y en Panamericana Norte Vía María Nuevo Chimbote Servicio Delivery En Chimbote Al 928 53 68 34 Y en Nuevo Chimbote Al 948 65 36 64 Pollo Salabrasa El Gigante Sabor Exclusivo Viste Moda Visita Tiendas Bravos Aquí encuentras Toda una variedad En prendas Para caballeros En marcas Exclusivas Pantalones Polos Poleras Camisas Bermudas Prendas De temporada Tendencia única Además Tenemos la venta De maletas Maletines Maletotas Mochilas En diferentes Presentaciones Tiendas Bravos En tiendas Bravos Encuentras Canguros Morales Piñeteras Gorras Accesorios En general Viste calidad Aprovecha Nuestros Super descuentos Ubícanos En giro Leosio Prado Cuadra Siete Vive los momentos Inolvidables Con las mejores Seguridad Junto Annalie Con sentimiento Para ti Quien te brinda Un amplio Repertorio De fiesta Para cada ocasión Los susquejados Nunca olvidarán Este momento Contamos Con amplio Repertorio musical Contratos Al nueve Cuatro Siete Quince Cinco Dos Cero Ocho Continuamos Con A divertirse Muy bien Continuamos Aquí en A divertirse Y un agradecimiento A los amigos De Luzden Clínica Dental Por este mes De septiembre Recuerden que todavía Están con el cuarenta Por ciento De descuento Luzden Clínica Dental Esquina De Pardo Con Balta Acostado Del Azunar Segundo nivel Oficina Doscientos Uno Y doscientos Dos Visita Tú también Luzden Clínica Dental Que hoy Regala A toda la gente Que se comunique Con nosotros Y nos dé su Score Y a la gente Está llamando Por si acaso Y está llamando Tú también Nueve Nueve 2826298 Quieres llevarte Vales De descuento Vales De limpieza Dental Tenemos Ahí está Mireme Los vales De colocación De brackets Con el cincuenta Por ciento De descuento Tú que estás Pensando Ponerte Brackets También Vales De profilaxis Dental Totalmente Gratis Gracias A Luzden Limpieza Dental Y también Vales De curaciones Blanqueamiento Dental Con el cincuenta Por ciento De descuento Los vales De colocación De flúor Para niños Totalmente Gratis Que es lo que Tienes que hacer Marca ya El 99826298 Nos vas a conocer Tu score Y así Te llevas Cualquiera De los vales Que estamos Mencionándote Gracias A Luzden Clínica Dental Y hoy Puedes saborear De un rico pollo A la brasa En Napo Chicken Mientras Estás con la familia O los amigos Puedes ver el partido Si Puedes alentar A nuestra selección Visitando Napo Chicken El local De las reinas Napo Chicken En Nuevo Chimbote Avenida Pacífico Y también En Chimbote Ya saben Pueden ubicarlo En Espinar Cuadra 5 Y en Avenida Pardo Frente a la Plaza de Armas De Chimbote Saborea De un delicioso Pollo a la brasa En Napo Chicken Y también En el momento De que estás comiendo Estás viendo el partido Pues no estás disfrutando El partido Ahí estás alentando O gritando Los goles De la selección Gracias Napo Chicken También agradecer También agradecer a los amigos De Clínica De la Belleza Sí César Tatú Clínica de la Belleza Ubicado en Espina En Leóncio Prado En Leóncio Prado Guadra 5 Costado de Tienda CF Ahí está César Tatú Diciendo Como siempre El mejor servicio Para todas las damas Resaltando la belleza De muchas chicas En César Tatú Clínica de la Belleza Limpieza facial Recuerden con el 75% De descuento Para toda la gente Que vaya César Tatú Ah, perdón Perdón, perdón Gracias señor director Nos corrigió 75 soles Sí 75 soles 75 soles El Limpieza facial Por todo este mes Todo este mes Limpieza facial A 75 soles ¿En dónde? En César Tatú Clínica de la Belleza No se lo pueden perder Esta tremenda promoción Imagínense que le está brindando César Tatú Y además Agradecer también A Policlínico Fortaleza En Olaya 661 Los mejores médicos Los mejores tratamientos También Que les ofrece Policlínico Fortaleza En Olaya 661 Recuerden que en el segundo nivel Pueden llevar a sus peques Para que puedan también Disfrutar de momentos agradables En el área de Mis primeros pasitos Mis primeros pasitos Segundo nivel de Clínica Fortaleza Ahí está Donde tus niños Se divierten Juegan Se entretienen Y por supuesto Pasan momentos agradables No solamente los niños Sino también los papis Las mamis Que van a acompañar ahí A sus hijos Mis primeros pasitos En el segundo nivel De Policlínico Fortaleza Y vamos Ahora sí Señor director Con la primera nota Del espectáculo Comencemos con Milena Zárate Le ha respondido A Pilar Gasca Después de llamar A la mujer enferma Que es lo que ha dicho El día de ayer Cuando se presentó En el programa Magali Medina Tenemos aquí la nota Vamos a verlo Todos los días Le dieron hace ratones Como está tu hinchada Yo no he sido No es mi culpa No soy cirujana Pero que hoy día Yo cobro Cada vez que yo posteo Algo en mis redes Yo cobro Esta chica sale económica Sale barata Encima Porque No de verdad Yo ando Yo ando Sin presidenta De club de fans Ya que es tan amable Ella sabe más de mi vida Que yo Entonces Pero ha visto que Y como es barato Como es este Gratis No pues Para club de fans Como me sale gratis Y todo La voy a contratar Lo puso Mírate primero El tremendo Rabo de paja Y recorrido Que tienes Antes de seguir Insultándome Sin fundamentos Ella He visto ahí Que con Maicelo Tiene cara de colchón Pero no es colchón Es este problema Que no ha sido mi colchón Entonces para uno Asegurar algo De una persona Obviamente tiene que tener Todas las bases Y fundamentos Para poder hacerlo Yo voy Acá a un detalle Yo quisiera saber A qué viene todo esto Así yo Me haya recorrido Con todo el Perú Si quiero ¿Cuál es el problema De ella? O sea ¿A qué viene todo esto? Empezaría Que me saquen Un solo insulto Que yo le he dado A esta Fans Me gustaría Que me saquen Un solo insulto A diferencia de ella Conmigo Es que Yo en verdad Si no tengo ese vocabulario No llevo A nivel de ella Voy a seguir Defendiéndome De esta víbora Dios mío Me tocó fondo Me hirió Hoy estuve mal Todo el día Apenas empezaron A enviarme Esos Esos pantallazos Porque la verdad Yo acabo de llegar De Colombia Yo llegué hace dos días De Colombia Estaba celebrando El cumpleaños De mi mamá Y yo te digo Muy bien Fiorella Retis Se nota que está asustada Se nota que la están siguiendo Yo creo que las amenazas Lo que dijo Fiorella Retis En el programa de Magali Medina No es ni una broma Vamos a pasar más adelante Lo que ha dicho también El día de ayer El chino Miyachiro Negándose a que Él ha estado amenazando O a una persona Ahí ha estado Mandando para amenazar A Fiorella Retis Pero cuando Fiorella Estaba acá en su casa O por la calle Se acerca un reportero Y ella le pregunta ¿No? De qué canal es De qué programa es Porque ella había presentado También para que Puedan cuidarla ¿No? Seguirla Y tenemos aquí justamente Las siguientes imágenes En donde Fiorella Retis Acusa a reporteros Del programa de Amor y Fuego De estar siguiéndola Tenemos aquí la nota Vamos a verlo Adelante Estoy ahorita en un proceso De garantías Entonces quiero saber Si ustedes son periodistas Si somos periodistas Entonces solo queremos Y por eso te estoy diciendo ¿Quién me han corregiado? No, escúchame Según dicen Nadie comenzó a perseguirme Y no corrieron detrás mío Bueno, aquí les muestro Las imágenes de cómo me siguieron Esa imagen es cuando Contesto el teléfono Y mi mamá desesperada Me dice que dos hombres Están corriendo detrás mío Yo decidí no dar más entrevistas Sobre el tema Y que todo lo manejaré De manera legal No entiendo por qué Tanto odio de parte del programa Solo por no aceptar Una entrevista sobre ese tema Te comento por acá Quería porfa invitarte Al programa Amor y Fuego Esta semana sale mi confesión En la casa Esta sí es complicada Pero la próxima semana Le digo a mi mamá Que hable contigo Para coordinar Que ella se está encargando De negociar mis entrevistas Negociar mis entrevistas Y Arela Regis La misma que se amanecía Pasada de copas Abrazada del DJ Towa Hace unas semanas Prácticamente piensa Que cualquier persona Que corra por su casa Le quiere hacer algo A ver, hoy explicaremos Toda la supuesta denuncia Por Instagram Que hizo la ex Amiguis Del chino Villachiro Este carro Estuvo estacionado Al frente de mi casa Varias horas Estaba camino al gym Y la persona Bajó del carro Se encontró con otra Y mi mamá Me llamó por teléfono Y me dijo que corriera Pensando que podrían Hacerme algo Corrí Y el chico Fue detrás mío Me metí a metro Y me escondí En la sección De champús Totalmente asustada Llamamos a Serenazgo Y la policía Y es que después Que a Aldo y Erika Se les viera En el avance De la novela Del morbo Que han escrito Y después Que la propia Retis Justamente Ahora salga Con una supuesta Verdad Con declaraciones Sumamente graves Donde pone al chino Como el responsable De que le pase algo Si le llega a pasar algo A mí A mi hijo O a mi familia Toda la culpa Yo se la voy a adjudicar A Aldo Villachiro Nuestras mucas Han estado En busca De sus declaraciones Y es que Ha sido Toda una sorpresa Que si bien Ella lo ha hecho Público Siendo una denuncia Tan grave ¿Por qué Hasta el momento No lo ha hecho Frente a las autoridades? Así que fuimos Hasta su casa A esperarla ¿Cómo hacemos Con tantos miembros De la farándula Lorcha? Lamentablemente Como Fiorella Ni sus luces Nuestras mucas Estaban a punto De retirarse Cuando de pronto La policía Y el serenazgo Los abordaron Así lo contó El chofer Que en ese momento Movilizaba Nuestro compañero Yo estaba en el vehículo Justamente Y ella se acercó Con unos policías Se acercó Con unos policías Y con gente De serenazgo Estaba su mamá Y estaba una persona Más Se acercaron Y empezaron A rodear Primero me hicieron Que me identifique Yo me identifique Como todo ciudadano Porque no tenía Nada que ocultar Efectivamente La retis Iba informando Al minuto Lo sucedido Con nuestras imágenes Una persona Regresó al carro Nervioso Y lo grabé Para sacar constancia Y fui a increparlo Porque me estaba siguiendo Como saben Ahora estoy en un proceso Por garantías En ese momento Nuestra muca Se había ido a comprar Una botella de agua Y al retornar De al auxiliar Con todo el problema Y esto fue lo que pasó ¿Qué pasa? Somos prensa En las muñas Sabes ¿Y por qué ustedes son de ¿De dónde son? Estoy ahorita en un proceso De garantías Entonces quiero saber Si ustedes son periodistas Sí, somos periodistas Entonces solo queremos Y por eso te estoy diciendo ¿Qué me han corregiado? No, escúchame Y si te estás equivocando No me estoy equivocando Somos colegas Y te estás equivocando Porque nadie está corregiado Porque te venimos a decir La verdad ¿Vas a decir eso? ¿En qué momento Te hemos corregiado? ¿Cómo si me han corregiado? Bueno, ahí estaba El tema de Fiorella Retis Y hablando de Fiorella Retis Y se está también comentando Lo del chino miachiro Vamos ahora Con lo que ha respondido El día de ayer El chino miachiro Ha dicho que va a tomar Acciones legales Contra Fiorella Retis Que esta chica Tiene que presentar Pruebas Inclusive también ha hablado Que va a denunciar No, ha dicho No, que va a denunciar También a la producción De Magali Medina Porque dijo Del programa También se hizo la entrevista Pero vamos a escuchar Lo que dijo el chino Vamos con la nota Adelante Hoy también Y no quiero parecer Que estoy en silencio No quiero decir nada Todo lo contrario Hay muchas cosas que decir La primera Es que me han acusado De un delito Y me han acusado De un delito Muy grave Y yo quiero repetir Que nunca he amenazado A nadie Ni directa Ni indirectamente Así que tuve una reunión Con un abogado Y le he entregado todo Lo que tenía que entregarle Le he contado todo Más o menos Él ha tenido que investigar También sobre el tema Así que Voy a tener que defenderme Legalmente Y digo lamentablemente Porque es un tema Que a mí De verdad No me gusta Hace un año y medio Venimos hablando de esto Pero creo Que ya es momento De defenderse Porque mañana Pueden decir cualquier cosa Y creo que no es justo Me va a representar El abogado penalista Humberto Abanto Vamos a Demostrar Lo que está claro Nunca amenazé a nadie Nunca llamé a nadie Nunca mandé a llamar a nadie Y sin embargo Me han acusado De este delito Gravísimo Sin embargo Quiero creer Que puede ser Una confusión Una mala interpretación Una llamada Una especulación Una mala asesoría Y voy a dar un espacio A la rectificación Si tanto el medio Como la persona Que me ha denunciado Se rectifican Y valoran sus pruebas Las ven Las revisan Las pruebas que dicen tener Y sienten que se pueden rectificar Yo me voy a desistir De la demanda Y fue lo primero que le dije Al doctor Porque no tengo Ninguna animosidad No tengo ganas De hacerle daño a nadie No tengo ganas De intentar Una pena O una O una suma de dinero No Lo único que quiero Es que se sepa Que yo No amenazo a nadie Y ya Me toca defenderme De esta manera Legalmente Así que Para mí también Se cierra un ciclo Yo no voy a hablar más De esta situación Espero Tendrá que hablar Mi abogado ¿No? Y tendremos que definir esto En Un tema legal En el que La otra parte ¿No? Y las dos personas Que me están denunciando De alguna manera Y el medio que me está denunciando Tendrán que demostrar Que yo He amenazado a alguien Y yo tendré que demostrar Que no He amenazado a alguien Ni directa Ni directamente Y un juez Determinará Quien Está diciendo La verdad Espero De verdad Y de todo corazón Por un tema De tranquilidad mental De poder Todos los involucrados Reiniciar nuestras vidas Y hacer lo que queremos hacer Lo que nos gusta hacer Nuestros objetivos De poder revisar Lo que pasó Y apuntar ahora Hacia otros caminos Buscar nuestra tranquilidad Yo creo Que en el fondo Es lo que todos queremos Y algo está pasando Que eso no está sucediendo Así que Hago Este último llamado Ya está trabajando Mi defensa Pero yo le he pedido Que sea Esta semana Para que todos podamos De alguna manera Reflexionar Sobre lo que ha pasado Y ver Si es que Realmente Califica Nuestras pruebas O lo que creemos Con la realidad Bueno Las confesiones Del chino Mi achiro El día de ayer Ha llamado la atención También Lógicamente Hay gente Que se dice Inclusive Más adelante Vamos a ver También las confesiones Que ha dado Su expareja En donde habla Erika Villalobos Donde habla también De que Parte de la telenovela Que está por estrenarse También está escrito Con los guiones Y escritura De El chino Mi achiro Que ambos Habían participado De la escritura De esta telenovela Que ya está pronto A estrenarse A través de América Televisión Entonces Hay muchas cosas Que se están comentando Vamos a ir a la Pausa comercial Y luego venimos también Con lo que habló Erika Villalobos Y más adelante Más adelante Tenemos también Más información Sobre lo que comentó En el programa Magali Medina Milena Zárate Pausa Y regresamos No se muevan Ya regresamos Con A Divertirse Porque luz de Por eso Le brindamos Lo mejor En odontología integral Atendemos Curaciones y Extracciones Prótesis en porcelana Profilaxis Con ultrasonido Radiografías Estética dental Rehabilitación oral Blanqueamiento dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones de Muelas de juicio Y otros Luzden Clínica dental Por apertura Aproveche el 40% De descuento Porque usted Es importante Nuestros servicios Se realizan Con calidad Y sin dolor Visítanos En la esquina De Pardo Con Girón Balta Costado De la Sunar Segundo nivel Oficinas 201 Y 202 Informes Al 972 09 83 25 Y al 902 63 23 27 Luzden Clínica dental Tu mejor sonrisa Siempre En buenas manos Porque Nuevo Chimbotes Bienestar Para todos Walter Soto Alcalde Tú también Luce Hermosa y elegante Marca la diferencia Visita Cesar Tattoo Clínica de belleza Brindamos Los servicios de Micropigmentación De cejas Microblading Micro shaving Tradicional Y Tricap Delineado Permanente De párpados Micropigmentación De labios Delineado Aumento de labios Aumento de labios Con ácido y alurónico Rejuvenecimiento facial Con plasma Rico en plaquetas Y ácido y alurónico Rinomodelación Con ácido y alurónico Micropigmentación capilar Limpieza facial profunda Levantamiento Y aumento de glúteos Con pectonas Reducción de medidas Reducción de medidas Lifting de pestañas Tatuajes y piercing César Tatu Clínica de belleza Atención Altamente calificada Con más de 28 años De experiencia Con los equipos Más modernos Te ofrecemos Seguridad y confianza En todos nuestros servicios Visítanos en Giron León En el mes de la primavera Mes de la juventud Ven y saborea Del más exquisito Pollo a la brasa En Napos Chicken Acompañado de sus crocantes Papas fritas Frescas ensaladas Ricas cremas Y sus variadas bebidas Para que lo saborees En los momentos Más inolvidables Napos Chicken Visítanos en Chimbote En Giron Espinar 578 Avenida Pardo 374 Y en Avenida Pacífico 370 Nuevo Chimbote La Prim Pide nuestro servicio Delivery En Chimbote Al 941 1896 42 Y al 943 77 62 88 Napos Chicken Con el mismo sabor De siempre Lo disfrutas Con la familia Y con tus amigos Napos Chicken El local Preferido Por las reinas La primavera Policlínico Fortaleza Contamos con médicos Altamente calificados Te brindamos Las especialidades En Medicina General Medicina Estética Y Cosmiatría Fisioterapia Y Rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de Enfermería Estimulación Temprana Podología También te ofrecemos Nuestro Centro de Estimulación Temprana Y Desarrollo Infantil Mis Primeros Pasitos Visítanos En el segundo nivel De Policlínico Fortaleza Descubre Un mundo de aprendizaje Y diversión En Mis Primeros Pasitos El Centro de Estimulación Que combina Calidad y profesionalismo Para garantizar El mejor desarrollo De tus pequeños Policlínico Fortaleza Separe sus citas Al 926 88 71 05 Visítanos en Girón José Olaya 661 Contamos con Local Céntrico Modernas Instalaciones Policlínico Fortaleza Cuidamos de ti De tu familia El nuevo chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Somos la única tienda Donde encontrarás De todo para tu hogar Aquí encontrarás Productos de limpieza Productos de baño Productos de belleza En Full Cositas Tenemos accesorios Para decorar tu casa Accesorios para tu cocina Y para tus niños Lindos escritorios Contamos con lindos bolsos Quienteras Carteras Con variedad En bolsas de regalo Ventas al por mayor Desde una unidad Aquí en Full Cositas Te damos la oportunidad De hacer crecer tu negocio Brindándote facilidades de pago En tu compra Remodela tu casa Oficina Departamento Con nuestros pisos decorativos Full Cositas Visítanos en la urbanización Los Héroes Manzana 12 Lote 68 Y en José Carlos Mariategui Manzana Q Lote 16 Urbanización Con unicreto Full Cositas A media cuadra Del óvalo La familia Primer nivel De Hostal Alameda Nuevo chingote Full Cositas Siempre con los precios Bajos Señoras y señores Les habla el profesor Ángel Arrascuén Director del colegio No escolarizado Seba Andrés V Emblemático plantel Tener la secundaria Completa Es fundamental Es básico Esencial Hasta honorífico En el Andrés Bello Te damos la oportunidad De terminar tu secundaria Rápidamente Es más Te otorgamos certificados Blancos Virtuales O digitales Emitidos directamente Por el Ministerio de Educación Porque los certificados Amarillos O manuales Ya no tienen validez Ya no sirven para seguir Estudios superiores Recuerda Termina rápidamente Tu secundaria En el Andrés Bello En sus modalidades Presenciales Virtuales O a distancia Clases todos los domingos De 8 a 1 de la tarde No te olvides Que para mayores de 18 años 2 grados En un solo año El ciclo que corresponde Ahora es Julio Diciembre Solo te pedimos Que para venir al Andrés Bello Tienes que asistir Con alegría Con ganas de salir adelante Con el bien de tu familia Claro Sin duda Colegio Andrés Bello Disciplina Respeto Estudio Mucho estudio Disfruta de nuestro rico Sabroso Pollo a la brasa Visita Pollo Salabrasa El Gigante Con sus crocantes Papas fritas Ensaladas Ricas cremas Su encurtido de nabo Y para que te refresques Variadas bebidas El Gigante Ubícanos en Chimbote José Balta 1065 Urbanización 21 de abril Y en Panamericana Norte Pia María Nuevo Chimbote Servicio Delivery En Chimbote Al 928 536834 Y en Nuevo Chimbote Al 948 653664 Pollo Salabrasa El Gigante Sabor Exclusivo Viste Moda Visita Tiendas Bravos Aquí encuentras Toda una variedad En prendas Para caballeros En marcas exclusivas Pantalones Polos Poleras Camisas Bermudas Prendas De temporada Tendencia única Además Tenemos la venta De maletas Maletines Maletotas Mochilas En diferentes presentaciones Tiendas Bravos En Tiendas Bravos Encuentras Canguros Morales Piñeteras Gorras Accesorios En general Viste calidad Aprovecha nuestros Super Descuintos Ubícanos en Giroleosio Prado Cuadra 7 Vive los momentos Inolvidables Con las mejores Serenatas Junto a Nelly Con sentimiento Para ti Quien te brinda Un amplio repertorio De fiesta Para cada ocasión Los suspejados Nunca olvidarán Este momento Contamos con Amplio repertorio Musical Contratos Al 947 15 5208 Continuamos Con a divertirse Continuamos aquí en a divertirse Y también un agradecimiento a los amigos de Andrés Bello Disciplina, respeto, estudio, mucho estudio Para que termine tu secundaria en corto tiempo Recuerden Si ya tienes 18 años Puedes hacer 2 grados en un año Matriculándote en el Andrés Bello Disciplina, respeto, estudio, mucho estudio Y agradecer también a los amigos de Pollos a la Brasa el Gigante Saborea de un rico pollo a la brasa el gigante Si eres de Nuevo Chimbote en Panamericana Norte de Villamaría Si también vives en Chimbote Entre la urbanización 21 de Abril y Balta Y puedes también saborear de un rico pollo a la brasa Hoy también van a poner ahí las pantallas Para que la gente pueda ver el partido Pueda alentar a nuestra selección Y la gente sigue ganando los vales Sigue llamando también al 99826298 La gente para que puedan llevarse los vales de Luzden Clínica Dental Un agradecimiento a Sapienza Educación Integral e Innovadora Reforzamiento Escolar en Prekinder También en Primaria Y también Inicial y Secundaria Tú también matricula a tus hijos en Sapienza Te espera en el casco urbano de Chimbote José Balta 570-043-6403-922 Es el número para que puedan también pedir informes Sapienza Y vamos ahora sí, señor director Con lo que dijo Erika Vía Lobo Sobre el tema de la telenovela Y también un poco que como que no quería No quería responder sobre la denuncia Sobre esto de las amenazas De Firela Redis con Aldo Miachiro Inclusive también el reportero le habla Sobre el Ampay ¿Qué es lo que pensó? ¿Cómo se sentía en ese momento? Tenemos aquí la nota, Eilande Erika, te vemos nuevamente en tablas Y ahora también en las novelas Sí, pues ahí vamos a empezar esta telenovela Ojalá que a la gente le guste Si le llega a pasar algo A mí, a mi hijo o a mi familia Toda la culpa yo se la voy a adjudicar a Aldo Miachiro Erika, ¿qué piensas tú de la declaración? Es la grave denuncia de Firela Redis Una manzanilla para Erika Bialobos Y es que a la chata de Biel le dijimos Redis, casi nos saca la bazooka Pero antes de entrar en detalles Les contamos que la actriz nos habló de Perdóname si su novela del morbo Hay golpes que te dejan huellas imborrables ¿Llava pegada? ¿Lista? Heridas que permanecen tatuadas en el alma Lara, ¿quién sabe lo que decir? ¿Ese cae la liberación delito acosta? ¿Cómo? ¿No estás enterada? ¿Qué vas a ver? Hoy libera un alito acosta ¿Qué tienes que decir? ¿Qué le envías? ¿Qué le envías? Perdóname Así fue increíble Que después de que Miyashiro tuviera sus desconciertos con la Redis Y Erika chapara como loca a su nuevo madurito Ambos habrían estado craneando una novela juntos Y como protagonistas Y encima titulada Perdóname En el protagonismo que está su y Erika ¿Es cierto que se empezó a grabar hace un par de semanas nada más? Hace poco Sí, sí, hace poco ¿Es cierto lo que se hizo? Sí, claro, es una novela Hacemos actores ¿Cuál es el rollo? Algunos piensan que es parte del morbo ¿Por qué va a ser parte del morbo? Es una novela Somos actores Trabajamos Ya está El morbo lo hacen en los programas espectáculos Yo no he dicho nada sobre ningún tema Así que Muchos dicen que por lo que ha pasado tú Por lo que ahora la han grabado a ella ¿Tú crees que una novela se planifica en dos semanas? Por eso, o sea, pero tú mismo eres el guionista Entonces ¿Tú crees que una novela se planifica en dos semanas? ¿Te crees que es una novela? No Tranquilos con ese tema O sea, es un trabajo como cualquiera Podría trabajar con Erika O podría trabajar con otra actriz Es eso, nada más Por eso, pues, chino La novela no fue pensada hace dos semanas Pero quizás cuando pasó lo de la retis Pero hablemos con Erika Justamente este fin de semana Estuvo en una obra teatral Así que nuestra muca mascocha Fue con todo respeto Primero por las suavecitas Erika, hola, buenas noches Erika, ¿qué tal la obra teatral de... Ah, muy bien No, muy bien, muy contenta ¿Qué tal la expectativa hoy del estreno? La gente ha salido contenta Muy feliz Cuéntanos Muy contenta Muy contenta porque hoy día el público hermoso Se han reído, toda la obra Ha sido maravilloso Ya, tío, múscala yugular Erika, te vemos nuevamente en tablas Y ahora también en las novelas Sí, pues ahí vamos a empezar esta telenovela Ojalá que a la gente le guste ¿Ve? ¿Tú crees que la gente no va a querer verlo juntos? Después de todo el roche que pasó con la red Etis, no sean palomas Ha empezado poco más de un mes esto, ¿no? La novela, ¿no? Que han grabado, han hecho Bueno, el guión lo ha hecho Aldo ¿Tú también participaste en el guión? Sí, yo también le he escrito el guión O sea, los dos han estado trabajando juntos Escribiendo el guión Y así Aldo dice que los programas de espectáculos son los morbosos El chiste se cuenta solo ¿Tú crees que es morbo un poco lo que están haciendo? No voy a hablar de eso No voy a hablar de eso Te entendemos, pero la gente a veces critica Yo entiendo tu trabajo, pero no voy a hablar de eso ¿Ok? Lo quiere hablar Imaginamos ella Quiere actuar Y no quemar su novela Hablándonos de más Bueno, entonces ¿Qué piensas de las denuncias de la retis? Yo recibí una llamada Diciéndome que Aldo quería atentar contra su vida Y yo, la verdad Estaba pasando En ese momento estaba en Tumbes Me quedé helada Dije, ¿qué está pasando? Me dijeron Por favor, Fiorella Necesito que hables con él ¿Qué piensas tú de las declaraciones? La grave denuncia de Fiorella retis Hablamos por su Aldo Miguel ¿En serio? ¿De verdad? ¿Quieres que conteste eso? ¿De verdad? Pues ya Ya sé Perdón No voy a hablar Por favor, respeta Ok, respeta nada más Respeta Ay, no Otra con el respeta Muy bien, ahí estaba la respuesta que dio Erika Villalobos También a ese reportero Vamos ahora, señores A pocas horas ya para el encuentro de Perú-Brasil Y vamos con lo que sucedió hoy por la mañana El banderolazo en Gamarra Hinchas también comienzan ya a alentar a la selección peruana Comienzan ya a obtener sus polos y todo La gente está full pilas Y aquí tenemos las siguientes imágenes Vamos a verlo, adelante Esta es una celebración Hay un banderazo aquí Exacto, hay un banderazo La gente está muy emocionada Ven por acá, Robincito Y parece cantante de la gran orquesta, pero no Acá estamos en una alegría Jamarra siempre alegra a todos A los jugadores Porque hoy día ellos se van a ragar A los jugadores A los jugadores Derrotar al Brasil Derrotemos al Brasil Y sigamos adelante con el polo Porque el polo ayuda también a reaccionar Vamos, vamos Perú ¿Cuánto ganamos hoy? 1-0 más Naki 1-0 más Naki Por aquí Maestro El hincha Maestro ¿Cuánto ganamos el día de hoy? Hoy ya ganamos 1-0 Gol de Paolo Guerrero Realmente Y toda la hinchada peruana Por ser campeona del mundo Vamos a energizar A nuestra selección ¡Arriba Perú! Señor Diogen Que usted siempre llamándole al garabí Al movimiento ¿Qué pasa? No, pero es alegría Pues con la alegría Hay todo Hay regalos Hay todo Yo creo que Hay que mandarlo también ¡Ya sale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Wow! ¿Su score para el día de hoy? 1-0 1-0 ¿Vos de quién? Yo creo que gol de Grimaldo O de Quispes Y hoy son muchachos Que se van a romper hoy día Y ojalá pues Salgan con fe Salgan a luchar Decir El Perú nos mire El Perú nos espera El Perú está con nosotros Por eso digo Muchachos Adelante Sigan adelante El Perú está con ustedes Esa Esa Así es Es un día especial Un día para todos los peruanos Y sobre todo para Gamarra Porque esta es una alegría grande Porque hoy día queremos ver ganar nuestra selección Nuestra selección Va a ganar hoy día Hoy día viene el Perú Carajo Dos a cero Por supuesto Dos a cero Nos dicen Vamos a ir regalando camisetas por acá Vamos a dar las camisetas Tenemos por aquí Un regalo para todas las personas Para toda la gente Que está en el lugar Vamos a ir regalando por aquí A ver Comenzamos Quienes están por acá Ahí está Ya comienzan a lanzar las camisetas Compañeros Se viene la gente Se reúne la gente Ya recibiendo Este regalo Este regalo De parte De los comerciantes De Gamarra Se crea el tumulto previo Obviamente Porque Están todos Con la alegría Con la ganabía De lo que es Este partido El primer partido De Perú En nuestra casa Y estamos también Con el Inca Guerrero El Inca Guerrero Hoy tenemos que ganar Si o si Hoy vamos a ganar Y más que todo ¿Por qué? Porque hoy la hinchada Completa Que somos el Perú entero Hermanos Vamos a apoyar Nuestra selección Con nuestra energía Porque somos campeones del mundo Inca Usted va a ir así Todo el día Está haciendo frío Siempre Siempre No Sabe que la fortaleza Inca Energiza mi cuerpo Y arriba Perú Ganaremos Unidos Al Perú Ganaremos Con el corazón Lucharemos Y con el si se puede Triunfaremos Arriba Perú Arriba Perú Somos la selección Y somos la selección Y con el corazón Venimos a alentar Todos Todos Acuérdense Los peruanos Somos la hinchada Campeona del mundo Campeona del mundo Arriba Perú Así se vive justamente La selección Con las personas Señora ¿Cómo está? ¿Cuánto ganamos El día de hoy? Hoy día Tenemos que ganar Dos ceros Pero también Quiero invitar Al público Peruano Hay camisetas Desde los 5 soles Para niños Y tenemos también 8 o 10 soles Para adultos Hoy nuestros productores Empiezan a reactivarse ¿Desde qué hora están las tiendas? Ya las veo varias abiertas Ya Han trabajado Toda la madrugada Para poder producir Y las tiendas Ya están aperturándose Que venga el público Hoy nos brinda También la seguridad Un saludo A la policía nacional Que nos está brindando La seguridad Y queremos también Que se sostenga Tamar a siempre Bueno Sin duda alguna Se vive la fiesta Del fútbol Señores Se vive la fiesta Del fútbol Y alentar a nuestra selección Ya saben Hoy día Hoy día Los ánimos positivos Tenemos aquí También los últimos minutos El entrenamiento De la selección peruana Tenemos aquí la nota Las imágenes Que lo tenemos para ustedes El buen ambiente Las gritas Reina en la vida La selección cumplió Su última jornada De entrenamientos Prueba la encuentran De Brasil En el estadio nacional Alexander Callens Y Miguel Trauco Dudas hasta ahora Entrenaron con normalidad Y serían tomados En cuenta por Juan Reynoso Luego de los trabajos Se dirigieron Al hotel de concentración Donde los recibió Un banderazo Además Carlos Zambrano Uno de los que quedó Fuera de esta fecha Doble por lesión Llegó a San Isidro Para visitar a sus compañeros Y así Todo quedó Muy bien Ahí estaban las imágenes Del último entrenamiento Que tuvo la selección peruana Para hoy Enfrentar A la selección De Brasil Muy bien Estamos llegando La parte final Solamente decirles A toda la gente A seguir alentando A nuestra selección La roja y blanca Tiene que brillar Hoy día señores Ya la gente En los scores Están 2-1 1-0 Otros por ahí Dicen un empate Bueno Hay que Continuar Lógicamente Con esta esperanza Con este ánimo Positivo Para nuestra selección peruana Nosotros no vamos Se quedan con la programación De Leal Televisión Pero vamos a dejarles Con un video También de reflexión Un video De aliento A nuestra selección peruana Al estilo de la hinchada Brava De nuestra roja y blanca Nos despedimos así De esa manera Hasta mañana Chau chau Hoy día Es el partido Más importante De nuestras vidas Hoy día Vamos a entregar Todo en la tribuna Alentaremos Con el corazón Dejaremos Nuestra garganta En la tribuna Hoy día Nuestro aliento Será Por todos Los 30 millones De peruanos Hoy día Es el momento De demostrar Que somos luchadores Vamos a luchar Hasta el final Vamos por nuestros sueños Mamita linda Que está aquí en el cielo Esto va por ti ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Perú! 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 HC Producciones presentó A divertirse Llegó gracias a la auspicio de